Sí, aquí, mi hijo, sí, que al cabo necesito poner unas llantas o algo para hacia arriba, pero ya será en la tarde que ya vayan y me junten unas latitas. Ay, por aquí te conozco, no sabe lo que me han dicho de usted. Estos bien bonitos, todos los jóvenes se enamoraron de usted. ¿Verdad, chicos? Gracias, yo también, yo también aquí los traigo en mi corazón. No crea que no, o sea, yo soy un niño, ¿cómo les quiero decir? Ay, yo veo personas y así, y siempre me enamoro de la gente, siempre los quiero mucho. A veces, que no es con que los vea.